Cayetana Álvarez de Toledo y Arturo Pérez Reverte. Buenas tardes y gracias por venir. Antes de entrar en materia, hay una pregunta personal que no quiero dejar pasar a la ocasión sin formularla. ¿Por qué alguien como usted, que es un icono para cierta parte de la derecha, le tiene tanto miedo a su partido cada vez que se dispone a abrir la boca? ¿No se oye? Sí. ¿Por las cosas que voy a decir ahora, quizás? No sé. ¿Pero hay alguna respuesta más detallada para esa pregunta? No. Tendría que… Pero asume que le tiene miedo a su partido. No, por eso. Tengo que impugnar la pregunta y no es lo que quiero hacer. No creo que tengan ningún miedo a cosas que yo pueda decir. Otra cosa es que tiendo a decir la verdad o lo que pienso y eso me mete en problemas de vez en cuando. Bueno, primero, ahora ya va a la obra de monarquía. ¿Considera la monarquía española un obstáculo para el futuro o una garantía para el futuro? Bueno. A ver, es una pregunta muy grande la que me podría extender los 45 minutos que tenemos. No puede, no puede hacerlo. Tiene que ser breve. Bueno, intentaré ser breve. No, la respuesta es muy fácil y, por supuesto, en mi opinión, es una garantía. No en sí misma, no como monarquía en sí misma, sino porque tenemos una monarquía parlamentaria, una monarquía constitucional y un rey que defiende los valores republicanos muchísimo mejor que la mayoría de quienes se dicen republicanos hoy en España. Como diputada por Barcelona lo puedo decir, porque lo viví en primera línea, nadie defendió como Felipe VI los valores de la libertad de las personas, de la igualdad de las personas y de la fraternidad entre españoles, como él en las maladadas fechas de octubre de 2017. Pero, en fin, ¿me puedo extender o vamos a intentar ir cortándolo? Puede extenderse razonablemente. Bueno, a ver, primero a modo de… voy a provocar un poco, a ver si puedo provocar a Arturo. Pues para eso estamos aquí. Esto es un debate propio de épocas de gran confort. Es un debate propio de una sociedad, en fin, mimada, diré. Es un debate que a mí me encanta, el de la monarquía república, y que además es estimulante y tiene morbo. Y todo esto del morbo nos gusta a los periodistas, que yo lo soy en parte todavía, y a los políticos y la sociedad en general. Pero tiene algo como de una pelotita con la que jugamos los niños mimados en un momento difícil. Porque ahora la vida va en serio, en estos tiempos la vida va en serio. ¿Qué quiero decir con esto? Venimos de una pandemia que se ha cobrado millones, millones de vidas en el mundo. Estamos en medio de una guerra en la que se juega mucho más que la integridad territorial de un país. Se juega el futuro de la democracia liberal. Precisamente una guerra en la que no están en juego monarquía versus república y estos debates, sino lo que está detrás de este debate, que es el orden liberal, la democracia, y una concepción totalitaria del poder, que representa en este caso el presidente ruso Vladimir Putin. En el que convergen, de hecho, los dos grandes flagelos del siglo XX, que es la ensoñación soviética, la nostalgia soviética y el horror nacionalista. Precisamente invocando eso de los derechos históricos. Podemos hablar ahora, me gustaría hacer un comentario sobre estos derechos históricos vinculados a la monarquía en España y al nacionalismo en España. Y esa es la verdadera gran contienda y el debate contemporáneo. No es monarquía república, sino democracia, totalitarismo. Y en España tenemos la suerte de tener una monarquía parlamentaria, una monarquía constitucional, un orden democrático de libertades, cuyos principales adversarios son precisamente quienes defienden, invocando a veces la palabra republicano, defienden todo lo contrario, que es una involución identitaria nacionalista o una ensoñación soviética o colectivista. El propio Alfonso Guerra decía una cosa muy interesante esta mañana, le pude escuchar un momento de su interesantísima conversación. Decía, claro, en España pocas veces se da, o pocas veces se da en la historia, desde luego de España y del mundo, una persona que recibe todo el poder de un régimen dictatorial y que se lo entrega al pueblo en forma de democracia. Eso es Juan Carlos I, ¿no? Pocas veces ocurre eso. Y sin embargo sí ocurre algunos líderes políticos que reciben todo el poder de las urnas democrático y lo convierten en poder autocrático personal, ¿no? El caso de Putin es uno, pero hay tantos otros. Hugo Chávez, Nicolás Maduro, toda esta gente que se reviste de demócratas que utilizan los mecanismos de la democracia para perpetuarse autocráticamente en el poder. Y en España, ¿qué nos pasa? Nos pasa que tendemos a veces, o mucho, históricamente, y yo fui historiadora con un gran maestro que murió hace unos días, John Elliot, que me enseñó a adorar este país y a trabajar en el Archivo de Indias, pero tendemos aquí mucho al adanismo, a empezar la historia cada vez nosotros, reescribirla desde nuestro presuntuoso adanismo, y a la autoflagelación, que es algo de lo que hablaba Alfonso esta mañana también, ¿no? Tenemos problemas gravísimos en este país de abastecimiento, de los precios de la energía, de nuestro sistema de pensiones, nuestro sistema educativo, podríamos hablar largamente de eso, bueno, se refleja hasta en la sintaxis de un presidente del gobierno, en una carta al rey de Marruecos, pero insistimos en abrir nuestro melón sobre monarquía y república, ¿no? Bueno, perdón, pero lo estamos abriendo. Entonces, hablemos del melón. Eso es, vamos al melón. Venga, vamos al melón. No la he interrumpido porque es muy interesante lo que dice, lo que pasa es que hay muchas preguntas, algunas pueden ser interesantes. Sí, lo sé. Tú me cortas porque yo tiendo a ser prolija e intentar ordenar lo que pienso. Bueno, dígame, por favor, tres reyes de España, de la historia de España, que justifiquen la palabra monarquía. Tres. Tres reyes. Pues, Isabel y Fernando, por supuesto. Es que es uno prácticamente. Bueno, monta tanto, tanto monta. Me quedo más con Isabel, pero bueno, es usted la estrella. Vamos a hablar Isabel. Yo soy muy fan de Carlos V. Estudié la época de Felipe IV, la época de la decadencia. A mí me interesan también las partes oscuras de la historia de España y las épocas difíciles. Pero, desde luego, incluiría a Juan Carlos I en esa terna por ser la persona que, con los enormes defectos que conocemos ahora, y sospechas y dudas, y podemos hablar, ya se han hablado mucho de eso, se ha hecho una enmienda a la totalidad de su figura. Pero la transición de la dictadura, de un régimen sin libertad, a un régimen de libertades, quedará en la historia como uno de los grandísimos momentos de nuestra historia difícil de españoles en común. O sea, el tándem de Isabel y Fernando I, Carlos V II, Juan Carlos III. Carlos V, porque a mí, en fin, es el rey. Ese rey que se retira en Juste, ese rey, en fin, tiene una figura. Bueno, tras meternos a la guerra de Flandes. Sí, también. Podemos debatir largamente sobre estas figuras, pero a mí lo que me... Bueno, tú guías la conversación. Pero hay debates sobre el fondo de la cuestión de lo que está pasando en España y los anacronismos que supone la monarquía frente a otros anacronismos, incluidos en nuestro orden constitucional, que merece la pena explorar. Digamos ahora tres reyes españoles que merecieran haber sido guillotinados. ¿Merecieran? Perdón. Haber sido guillotinados. No, yo no soy muy partidaria de la guillotina, francamente. Siendo medio francesa como soy... Simbólico real. No, no. Simbólico real. El rey felón, bueno, no es una figura que nos caiga especialmente bien. Es decir, los constitucionalistas de Cádiz, esa frase maravillosa, españoles de ambos hemisferios, que de hecho se alzan contra la tiranía absolutista francesa en nombre de un rey español y luego son traicionados, pues es una figura que francamente guillotina para nadie, no es mi espíritu, no es el de cortar cabezas, pero no es una de mis figuras preferidas. Real o simbólico, evidentemente. Ferrando séptimo uno y un par más. No sé, Arturo, eso lo dejo a ti para las disquisiciones sobre las figuras. A mí lo que me interesa a fondo, porque estoy en política y porque no solo por política, sino por ciudadana española, concernida por la situación presente, es el fondo del asunto, del debate. Si me lo permites, entrar. Claro. Un poco en eso. Yo creo que el debate esencial de los últimos años que se ha producido, pues en parte puede traer cola de hechos objetivos vinculados con la trayectoria, las sombras presuntas o no, de la figura de Juan Carlos I. Pero creo que mucho más seriamente, gravemente, esto forma parte de una operación que busca poner en tela de juicio y deslegitimar la España constitucional, la España construida en la transición. Y se da la paradoja de que quienes impulsan y promueven ese movimiento contra la corona son precisamente grupos que se dicen republicanos, pero como digo, que defienden los valores antirepublicanos. que defienden una deriva identitaria que es absolutamente contrario a los valores de igualdad, libertad y fraternidad que se vinculan con el espíritu republicano clásico. Y como no pudieron contra el orden constitucional como tal, buscan el eslabón más presuntamente frágil en el edificio constitucional, que es la corona de la monarquía, como una puerta trasera para intentar dinamitar el sistema desde dentro. ¿Por qué? Es el eslabón más frágil, porque evidentemente siempre es más difícil defender una institución que tiene elementos anacrónicos, que tiene elementos irracionales, que exigen un cierto salto de aceptación de cosas que dentro de un orden puramente racional y lógico uno no aceptaría, ¿no? Una cierta complejidad. Por tanto, te encuentras grupos que, no sé, critican a los borbones, pero a su vez defienden a dictadores, los castros, los maduros y esta gente, o incluso ministros, ¿no? No sé, Alberto Garzón, que supongo que se dirá a sí mismo republicano y va con una camiseta fotografiado de la RDA, ¿no? Que es un régimen de espionaje, de represión, de miseria, ¿no? O incluso, en fin, grupos que dicen, no sé, les molesta la monarquía, pero española y están todo el día fiscalizando y siendo como los herejes y los inquisidores de las conductas del actual monarca, o de Felipe VI, o de Leticia, de sus hijas, y que, sin embargo, insisto, participan de la más... de la lisonja absoluta a represores y a tiranos en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, todo eso yo creo que forma parte de una enorme hipocresía, ¿no? Y no es tanto el modelo de república, por tanto, monarquía, lo que está en juego en España. Lo que está en juego es democracia, progreso, por tanto, monarquía parlamentaria, en nuestro caso, y la reacción, una involución. En manos de grupos, insisto, que además... Además, y eso podemos hablar luego con Teresa, si podemos, por algunas cosas que ella ha dicho sobre ir hacia lo confederal y todo esto, ¿no? Y la nación andaluza. Todo esto son... El verdadero dios hoy en España y el verdadero rey hoy en España es la identidad, es el nacionalismo, ¿no? Ante el cual se arrodillan, se someten los grandes valores de la modernidad política que, insisto, es la condición de ciudadanía de cada uno de nosotros, la igualdad ante la ley, ¿no? Se pretende convertir a españoles en extranjeros, se pretende discriminar por cuestiones identitarias en nombre de la república. Pues eso no se puede hacer. Y una última reflexión vinculada a esto, pero tengo algunas más, ¿no? La Constitución española tiene, yo soy gran defensora de la Constitución, con sus defectos también, ¿no? Porque es un pacto político entre gente muy distinta, ¿no? Republicanos, monárquicos, en fin, ateos y creyentes, gente realmente de todo tipo, ¿no? Catalanes y castellanos, andaluces y vascos y gallegos, ¿no? Es un pacto extraordinario de reconciliación, ¿no? Pero es verdad que la Constitución tiene dos anacronismos basados en derechos históricos, ¿no? Uno es la monarquía, que es la familia que hereda los derechos a través de unos derechos históricos, una institución, y otros son los derechos históricos de los territorios, algunos territorios españoles. Son dos anacronismos que se insertan en la Constitución como parte de un pacto. Pues bien, si analizáramos cuál de esos anacronismos ha contribuido más a la convivencia entre españoles y cuál ha trabajado en contra de la convivencia, de la libertad, de la igualdad y la fraternidad entre los españoles, veríamos que son los derechos históricos territoriales los que más daño han hecho a la convivencia, de la modernidad en España. En cambio, la monarquía, con sus defectos, pero recuerdo una vez más lo que ha dicho Felipe VI, o el propio Juan Carlos I en el 23F, y durante mucho tiempo, ha trabajado para consolidar una España en paz y en prosperidad. Y eso es una diferencia capital. Si revisamos uno, ojo que no vayamos a revisar todos los demás también. Todos los anacronismos en el mismo plano, sabiendo cuáles son mejores que otros. Permíteme una pregunta aparentemente burda, pero que quizá la respuesta pueda mejorarla. ¿Estamos los españoles preparados para una república o para una monarquía? Es decir, resumiendo, ¿estamos preparados para algo? Nosotros estamos preparados para lo que queramos. Esta visión de los españoles inmaduros, menores de edad... Por favor, no me responde eso. Dígame por qué. Por supuesto. O sea, el sí o no, respóndame por qué. Es que la pregunta es si estamos preparados para perpetuar, consolidar y fortalecer nuestra monarquía constitucional y parlamentaria, es decir, nuestra constitución. Lo mejor, por supuesto que sí, nos faltan líderes políticos, nos faltan élites comprometidas, nos falta una sociedad también exigente con sus élites políticas institucionales y económicas. A veces no lo somos lo suficiente, pero no somos menores de edad. Yo impugno y lo hago siempre esta visión del español como alguien que no está preparado para... Por supuesto que sí. Y depende de nosotros también. Y nunca... Y esto es otro asunto que a mí me importa. Esto no lo van a resolver ni de fuera, ni lo van a resolver mágicamente unos líderes caudillistas de un signo u otro. Será la conciencia, la responsabilidad cívica de la ciudadanía española movilizada y articulada políticamente la que lo haga. Imagine una república inevitable. Por alguna razón, lo que sea, la república aparece en un horizonte como algo inevitable. ¿Quién pilotaría mejor un cambio hacia una república de estar en el poder? ¿La derecha o la izquierda en este momento en España? Es que no podemos... Esa lógica de frentismo de uno u otro no funciona. Y por eso la constitución es extraordinaria y por eso la monarquía juega un papel importante en un país que tiende a la polarización, en fin, acentuada. Estamos en un momento de gran polarización, no solo en España, no es un problema exclusivamente español, es un problema general. Tenemos una polarización de izquierdas-derechas y luego una polarización de separatistas contra constitucionalistas. Gente que quiere romper el Estado constitucional español e ir hacia una confederación, en el mejor de los casos, a independencias balcánicas. Y frente a eso hay una institución que es fruto... Disculpe, pero esa es una pregunta. La monarquía ya no está, se ha ido, el rey se ha ido por Cartagena. O la familia se está ahora en Suiza o en Abu Dhabi. Hay una república inevitable. A su juicio, ¿quién pilotaría mejor en la llegada a esa república? ¿La derecha o la izquierda? Es que no es... Perdona, no me parece una pregunta pertinente en el sentido de que ¿por qué la izquierda o la derecha? ¿Dependerá qué líder de izquierdas o qué líder de derechas? ¿Y qué coalición de mayorías pudiera formar una persona en esas circunstancias? O sea, en su opinión, en este momento, no sabe si la izquierda actual pilotaría mejor que la derecha o una transición hacia una república. No, es que eso es política ficción y yo no hago política ficción. Es decir, no creo que ningún régimen español deba estar pilotado por la izquierda o la derecha. Es decir, ¿qué pasó en la transición? ¿Cómo se hizo la transición de la dictadura a la democracia? Precisamente porque se juntaron franquistas y comunistas. Gente que dejó de ser franquista para ser demócrata y gente que dejó de ser acérrimamente comunista para también ser demócrata. Cuando Santiago Carrillo decide contribuir decisivamente a la transición, deja de lado su programa comunista para hacerlo. Y cuando las cortes franquistas se hacen un harakiri para poder contribuir a la transición, dejan de ser franquistas. Entonces, la idea de que vamos a construir una España republicana de izquierdas contra una mitad constitucionalista o monárquica o republicana de derechas, o lo contrario, es una auténtica locura. Es decir, ese es el tipo de razonamiento que nos lleva a convertirnos ni siquiera en un país en riesgo de ruptura y estas cosas que suenan como muy exageradas, sino en un país declinante, menguante y marginal, que es lo que tenemos que evitar. Convertirnos en un país ensimismado en debates completamente anacrónicos, esto sí, y que no están en el mundo de hoy ni respondiendo a los problemas concretos de la gente de hoy. Dígame, yo es que estoy empeñado en hablar de la república, quizá porque hablamos demasiado de la monarquía. Dígame, por favor, si en este momento ve algún político español o alguna personalidad de nivel para ser presidente de una república en España. ¿Usted? ¿Perdón? ¿Usted? Es una pregunta seria. Es que esa es la pregunta, es que esa es la respuesta seria a esa pregunta. Si usted tuviese en este momento que reunirse con personalidades políticas y decir, bueno, un presidente de la república que tenga un perfil... Pues mira, Felipe VI. Es una buena respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué Felipe VI? Entrando ya en el bucle de la ficción sobre la ficción. No, 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 no se equivoca. El presidente Pérez Reverte será el señor... No es ficción, quizá voy a ser novelista, pero no es ficción. ¿Por qué Felipe VI sería el mejor presidente? A lo mejor yo estoy de acuerdo, pero es usted la interrogada. ¿Cuál es a su juicio...? Pocas personas han demostrado una neutralidad y una capacidad de defensa de los valores republicanos como Felipe VI, como he contado hace un momento. Y esto de Cataluña es un asunto claro. Yo me acuerdo la manifestación, la cantidad de republicanos que había. Paco Frutos, uno de ellos. Félix Ovejero, otro, en fin, acérrimo republicano, defendiendo y vitoreando al rey después de su impresionante discurso, que yo no estoy de acuerdo otra vez con Teresa. ¿Por qué? Teresa decía, y es una opinión en ciertos sectores en Cataluña, de que el rey solo se dirigió a una mitad. Efectivamente, se dirigió a la mitad que había sido excluida, pero excluida. No diría patadas, porque no fue físicamente, pero del tablero político por parte de los nacionalistas. Es decir, el nacionalismo emprende un proceso de conversión de vecinos en extranjeros. Pretende convertir a la mitad de Cataluña en extranjeros en su propio país. Y por primera vez en 40 años, por primera vez, la máxima autoridad del Estado se dirige a esa mitad desamparada, desprotegida, esa mitad sí vulnerable, y le dice una cosa impresionante. Le dice, no estáis solos. El Estado de Derecho está con vosotros. Fue una cosa conmovedora. Y eso hizo que, sin apoyo político, porque el gobierno, que era un gobierno del Partido Popular, estaba en una actitud pasiva, porque el Partido Socialista, tres cuartos de lo mismo o mucho más, de pronto, esa Cataluña constitucionalista salió a la calle a defender sus derechos y se sintió protegida y amparada por las máximas autoridades del Estado. Protegidos en la ley, protegidos en el derecho y protegidos en la igualdad. Se sintieron iguales y protegidos por la figura del rey en un momento realmente importante de la historia de España. En este momento en España, ¿cree usted posible ser republicano de corazón y monárquico en defensa propia? Sí, por supuesto, conozco muchísimos. Conozco muchos, gente de izquierdas que han sido republicanos toda su vida, así, en fin, y además vocalmente ya han escrito sobre eso y que acaban participando, en fin, en la defensa de Felipe VI de la monarquía parlamentaria. Y voy a añadir una reflexión más, curiosamente. Una vez más en paralelo. Lo que estamos viendo en estos momentos y los parlamentarios, los que estamos en el Congreso, los diputados, lo vemos de manera muy, en fin, muy indirecto y muy cerca. Es una deriva cesarista en el poder. No diría autoritaria porque es una palabra fuerte, pero una deriva cesarista, presidencialista cesarista. Y de esto se habla poco. Hay una gran partitocracia, Teresa, quizás ahí podamos coincidir, partidos y cúpulas muy blindadas, donde no hay deliberación interna, donde falta oxígeno dentro de las organizaciones políticas, pero también se está produciendo en el poder. Una jibarización del parlamento, del legislativo y cada vez más fuerza y más poder en el poder ejecutivo. Y eso se vio durante la pandemia, cuando se intentó cerrar el parlamento y tuvimos que dar una batalla enorme para abrirlo. Y el Tribunal Constitucional dijo que efectivamente se había cerrado ilegalmente el parlamento. Se ha visto ahora, hay un artículo muy interesante de Manuel Aragón, hoy, del catedrático y jurista, grandísimo jurista Manuel Aragón, por cierto, de procedencia de izquierdas, hablando de lo que ha pasado con este tema del Sáhara, de cómo el presidente del gobierno, por su cuenta y riesgo, sin encomendarse ni a sus ministros, ni al gobierno, ni al parlamento, ni a nadie, decide cambiar la política exterior española de un plumazo. Eso es una deriva cesarista, monárquica, del poder ejecutivo. Se ve, por ejemplo, llevamos siete años sin debate del Estado de la Nación. Siete años sin debate del Estado de la Nación. Y se ve también en una cosa muy importante, que esto es más de técnica parlamentaria, pero es muy importante que la gente más, menos, avesada en eso lo sepa, que es el abuso brutal de los decretos ley. En España se gobierna ahora por decreto ley, es decir, con un trámite parlamentario prácticamente inexistente donde no hay debate. Se está produciendo una concentración del poder ejecutivo a costa de los controles democráticos. Esto sí, es un debate serio sobre modelo. ¿Por qué el común o buena parte de los españoles considera o cree que la República es forzosamente de izquierdas? Bueno, por nuestra historia y por cómo se ha contado. Las dos cosas, por la historia del siglo XX español y por cómo se ha contado. Pero claro que hay republicanos de derechas y, por supuesto, incluso monárquicos de izquierdas. y las cosas son siempre mucho más complejas de lo que la simplificación y las etiquetas dan a entender. Pero somos muy proclives a las etiquetas y a lo binario. Buscamos compartimentalizar el mundo. Izquierda es derecha, monárquico es republicano, la derecha es monárquica, la izquierda es republicana. Pues hoy no. Cualquiera que conozca la historia conoce, en fin, que todo se corta transversalmente también. ¿Cree que si los españoles actuales estudiaran más esa historia de España que tanto el PP como el PSOE han borrado, su ministro de cultura han borrado educación de los planes de estudio, si estuviesen más al día de ella, si estuvieran más familiarizados con ella, ¿cree que los de ahora, quiero decir, las nuevas generaciones serían más monárquicas o más republicanas? Yo quisiera que sean más constitucionalistas y conozcan lo que costó tener esto que llamamos el régimen, que es un sistema de libertades en el que vivimos, que tiene defectos como muchos otros, pero cuyos defectos no provienen esencialmente de un lastre de la monarquía ni de una tutela de Franco. Otra vez, es que me ha estimulado mucho escuchar a Teresa, decía, es que aquí está tutelado en el fondo, esto es un régimen un poco tutelado por el franquismo, es que aquí ha gobernado la izquierda 26 años y la derecha 15 en los últimos 40. Si vivimos en una España tutelada por las fuerzas franquistas, en la que Bildu están las instituciones, la que Podemos, vicepresidenta comunista del gobierno de España, en la que los partidos separatistas que dieron un golpe de Estado en octubre del 17 apoyan al gobierno y han sido indultados. Hombre, para estar tutelado por Franco, la momia, fíjate cómo está España. Esta mañana se apuntó aquí algo interesante, algo que anote para preguntárselo esta tarde. ¿Cómo es posible que en Francia el protocolo y el boato de la Presidencia de la República sea más caro, tenga más pompa y más troneo y más empaque que el español? El de la Casa Real Española, ¿no? O sea, ¿es la Casa Real Española, en su opinión, un gasto innecesario, superfluo o una buena inversión? Es una inversión. Claro que es una inversión. Si se hace bien, es una inversión. ¿Cómo se está haciendo? ¿De Fanta Leonor es una inversión? Sí. ¿Y cómo se está invirtiendo? Bueno, se invierte mucho menos que en Francia para su pompa circunstancia y imagen. Los franceses son y serán siempre los grandes monárquicos en el sentido ese de la palabra, de la estética de la monarquía, la grandeur de la Francia y todo esto. Y como medio francesa lo afirmo y lo constato y cada vez cualquiera que vaya, un amigo mío el otro día un parlamentario que estuvo en Francia en la Asamblea, es impresionante, ¿no? Incluso en cualquier tipo de ceremonia política, pública o incluso civil es extraordinario cómo todavía queda toda esa esa proyección de una imagen de grandeza, ¿no? Vinculado con la historia monárquica. Y en España pues somos todo lo contrario. Esto tiene mucho que ver probablemente con el carácter español si es que existe esa cosa, pero sí con la historia, ¿no? Con esta tendencia que tendemos a la autoflagelación y a esto que hablaban Lorenzi y Alfonso Guerra esta mañana sobre la leyenda negra y nuestra tendencia a, digamos, a la autodenigración, ¿no? y al complejo español sobre sí mismo. Esto es histórico. ¿Cree usted que los consejeros de la Casa Real Española en la actualidad gestionan bien la imagen pública de la monarquía española? Bueno, probablemente lo podrían hacer mejor, sí, desde luego. ¿Qué mejoraría en eso? Bueno, yo creo que la gestión de los últimos años ha sido especialmente difícil y probablemente no muy acertada en muchas cosas. Yo critiqué, por ejemplo, cosa que me valió una severa reprimenda de mi partido, se utilizó como pretexto de mi institución, era solo un pretexto, yo critiqué que el rey Juan Carlos se hubiera ido de España. A mí me pareció que no tenía ningún sentido que tenía que estar aquí y si había explicaciones que dar que las diera aquí en España y que no tenía ningún sentido que el rey estuviera ni en Dubái ni en ningún otro punto del planeta que no fuera su país, ¿no? que era aquí donde tenía que quedarse y aquí donde tenía que dar explicaciones y yo creo que eso no se hizo bien y creo que ahí el poder político intervino también y hubo una negociación política sobre la presencia del rey aquí o fuera y me pareció, lo dije en una entrevista en El País en su día, que Pedro Sánchez estaba proyectando su célebre tacticismo sobre la institución en fin cuya fortaleza debería encargarse de proteger porque forma parte cúspide del sistema constitucional que garantiza nuestras libertades y me pareció que eso se gestionó muy mal. Si el rey emérito Juan Carlos muriera en el exilio ¿sería una tragedia para España? Sería una muy mala noticia para España y un asunto muy difícil de gestionar como veríamos inmediatamente no solo gestionar en lo material y en lo práctico me refiero a eso que podemos llamar el sentimiento colectivo o una especie de percepción colectiva de lo que hemos hecho con una persona que ha sido muy importante en la historia de este país y con la institución también. Usted está sentada bajo la imagen de una reina española a la que un papa romano definió como Eputana Maepia ¿qué juicio le merece Isabel II que fue decisiva en el siglo XIX para muchas cosas? La historia del siglo XX realmente está vinculada a la historia del XIX que capitaneó ella desde el Palacio Real. ¿qué opinión qué juicio histórico le merece Isabel II como mujer y como reina? Bueno, como reina bueno, hablábamos antes de cuáles eran las grandes figuras me preguntabas por reyes y si me preguntaras por reinas pues evidentemente es una de las dos más una espero la que viene hablábamos de Isabel I Isabel II y ojalá Leonor un día dije en una entrevista otra cosa que también gustó mucho que Leonor estaba más preparada que la mayoría de los políticos españoles tenía mejor formación eso también me hay una cierta polémica pero creo que analizado fríamente probablemente creo que es verdad ¿cree que Leonor reinará en España? Sí no seremos capaces incluso aunque nos empeñemos muchísimo de evitar la continuidad de la institución y de la sobre todo la España constitucional ¿leinará tal y como estamos o tiene que cambiar algo para que Leonor reine en España? ¿cómo? ¿tiene que cambiar tal y como estamos según está España en este momento o cree que algo debe mejorar o cambiar para que Leonor pueda reinar con estabilidad en un reinado futuro? La palabra estabilidad es importante ¿no? Tenemos estabilidad hoy bueno digamos somos un país tendiente a lo convulso hemos vivido unos años muy convulsos por lo que pasó en Cataluña pero no solo por factores generales y no tengo bola de cristal más bien he mirado hacia atrás más que hacia adelante y además tengo una convicción de que España será aquello que nosotros decidamos que sea es decir cada uno de nosotros que los que estamos en política tenemos una responsabilidad suplementaria porque para eso se nos paga el sueldo para ocuparnos de que ese futuro sea lo mejor posible pero que esa responsabilidad que nosotros tenemos no exime su responsabilidad a los ciudadanos y por tanto a todos nosotros compete que la España constitucional con su monarquía parlamentaria tenga larga vida y esa vida sea estable y no sea convulsa ni como decía antes menguante y marginal y eso depende de la institución en parte pero no solamente lógicamente depende de muchos otros factores que nos afectan y emplazan a cada uno de nosotros ¿Cree que la pulsión histórica suicida de los españoles puede afectar ese futuro de la princesa Leonora? Bueno tenemos una tendencia a la autoflagelación que nunca llega a la destrucción total sino la célebre frase que esta mañana también se ha citado de que los españoles ¿Cómo es? España resiste incluso al empeño de los españoles 200 o 300 años intentando destruirla y no lo consiguen lo cual es la nación más fuerte del mundo no yo esto de los suicidas ¿No? Si tenemos una cierta tendencia a la flagelación al encimimamiento un punto narcisista y adanista esto de descomenzar la historia a cada generación como si lo que hubieran hecho nuestros padres o nuestros abuelos estuviera por definición mal hecho ¿No? Y nuestros abuelos y padres hicieron algunas cosas mal seguramente que nuestra generación tiene que reformar y regenerar eso es la democracia un proceso permanente de reforma y de regeneración pero empezar a escribir capítulos de cero convertirnos en revolucionarios a cada hora forma parte o refleja una cierta inmadurez ¿No? Y quiero creer que la sociedad española después de 40 años de vivir en libertad y en democracia tiene la capacidad y la madurez suficiente para preservar aquello que importa ser preservado ¿No? ¿Qué fracasaron dos repúblicas? Bueno sectarismo español es un grave problema sin duda alguna y esto de por eso también la constitución del 78 tiene un valor incalculable ¿No? porque siempre que hemos hecho constituciones para una mitad frente a otra o para un pedazo frente a otro hemos acabado mal ¿No? Y la constitución del 78 insisto la hicieron desde Carrillo hasta franquistas con su harakiri ¿No? integró a los distintos España esa empecinada voluntad de vivir juntos los distintos ¿No? Si la entendemos así la preservamos así la cuidamos así la mejoramos así entonces no tiene que haber experimentos fracasados más experimentos fracasados creo que lo que tenemos que intentar evitar es reeditar este bucle del fracaso español ¿No? Crear que España está condenada otra vez a reeditar sus fracasos históricos y hay gente empeñada en que fracase esto mucha gente empeñada hay muchos españoles ¿Por qué? ¿Por qué están empeñados en que fracase? ¿Por qué la ranera escorpión? ¿Por qué ese deseo de destrucción? Es una buena pregunta yo creo que el nacionalismo es la política identitaria es un mal yo creo que la obsesión identitaria etnicista en base a lengua o en base la búsqueda obsesiva de la diferencia frente a lo que los seres humanos en este caso los españoles tenemos en común es muy destructiva y entonces se busca permanentemente se trabaja activamente y está subvencionado la búsqueda del fracaso español durante 40 años hemos financiado a quienes trabajaban para destruir el orden constitucional o España puramente dicha así rectamente dicha hemos financiado eso lo hemos legitimado lo hemos blanqueado los sucesivos gobiernos de España convirtieron al nacionalismo en el interlocutor único y el único con derecho a hablar en nombre de los catalanes por ejemplo de los vascos cuando existían otros catalanes a los que nadie hacía caso y entonces hemos financiado el fracaso español y yo creo que se trata de aprender de nuestros errores en 2017 debió ser un momento de aprendizaje profundo de la sociedad española y de la política española pero lo fue solo en parte creo que una parte de la política española me temo que presidida por quien ahora está en la Moncloa decidió una vez más aprovechar esa relación con el separatismo y volver a blanquearlo indultarlo legitimarlo y entonces eso nos coloca una vez más en un puesto de retirada pero hay gente y este mensaje para mí es clave un mensaje hay gente trabajando en lo contrario hay gente heroica desde la sociedad civil no solo en la política y voy a hacer un anuncio que lo íbamos a hacer mañana pero ya que estoy aquí lo hago y aquí ¿por qué no? ¿conocéis la asociación para la escuela bilingüe en Cataluña? es una pequeña asociación que se montó hace unos años ya para reclamar la protección de los derechos lingüísticos de todos los catalanes es decir que por lo menos se pueda garantizar también no solamente el aprendizaje en catalán sino el aprendizaje en español en castellano en Cataluña esa asociación la preside una mujer se llama Ana Lozada es una madre que decidió dedicar su tiempo que luchar para esos derechos lingüísticos el cumplimiento de la ley y los derechos civiles se protegerán en Cataluña pues un grupo de personas hace algunas semanas nos juntamos tengo aquí la lista la he traído porque por si lo contaba no me ha querido dejar a nadie hemos pedido solicitado hemos presentado la candidatura al premio princesa de Asturias de la Concordia para la asociación de la escuela bilingüe pues en esa lista de personas que piden el premio princesa de Asturias nada menos monárquico premio para esa asociación que defiende los derechos civiles y la igualdad de los españoles en Cataluña hay gente de todo tipo Alfonso Guerra que estuvo aquí esta mañana Mario Vargas Llosa Fernando Sabater Alberto González Trollano que también es de aquí de Sevilla Trapiello Andrés escritores Félix Yasúa Félix Ovejero otro republicano César Antonio Molina que fue también ministro socialista Fernando Mújica hijo de Fernando Mújica Inés Arrimadas Isabel Ayuso John Juaristi José Luis Pardo Maite Pagaso Ortundúa a quien seguro que conocéis Pablo de Lora Miriam Moreno Ramón Tamames comunista Tony Cantó Javier Pericay no sé si me dejo algún nombre creo que no pero eso es lo que nos gustaría que se reconociera la labor extraordinaria de personas que luchan por la libertad la igualdad y la fraternidad por esos valores republicanos dentro de nuestra monarquía constitucional que se le dieron un reconocimiento por parte del jurado del premio Princesa de Asturias espero que prospere bien eso vamos terminando todavía dos preguntas una de ellas cuando usted escucha un discurso de Navidad del rey Felipe VI ¿hay algo que eche en falta en el discurso? cuando escucho un discurso del rey Felipe VI de Navidad es que son muy distintos hay unos que me gustan y otros que no tanto pero debía haber quizá porque es muy español ocurre mucho yo le digo no tendría que haber debía le ha faltado en su opinión eso es así ¿hay algo que falte alguna vez o son redondos? no, sí, claro todos no hay nada como opinar desde casa con el mando de televisión estás en casa y opinas lo mismo nos pasa con los políticos y con cualquiera que hable en público desde casa todo es más fácil es mucho más difícil asumir la responsabilidad que asumen quienes están al frente de nuestras instituciones pero sí hay veces que me gustan y otros que no tanto me gusta cuando habla sin lengua de madera es decir cuando habla con la máxima sinceridad posible sé que eso es muy difícil en la política y especialmente difícil en un rey pero cuanto más se acerca a eso hablar con autenticidad con sinceridad y con verdad lo prefiero más que con frases hechas que se ven que están cortadas y pegadas de algún manual una última pregunta además de es una pregunta cuya respuesta se basa en adjetivos además de alto rubio guapo y buena persona porque eso es indiscutible ¿qué otros adjetivos le adjudicaría al rey Felipe VI? dos que pueden parecer contradictorios pero que creo que no lo son prudente y valiente prudente y valiente sí parece contradictorio yo creo que es muy prudente es decir mide mide observa estudia analiza es decir no es un frívolo lo contrario de un frívolo y a su vez ha demostrado en momentos críticos una gran valentía y eso es importante también si fuese no un rey sino un compañero de vida o de de trabajo o de o de tragedia o de o de lo que fuera ¿no? de incidencias ¿le confiaría usted las cosas que más ama? ¿le? ¿le confiaría usted las cosas que más ama? sí yo creo que es una persona de fiar sí o sea no parece ni un indiscreto ni un frívolo ni un traidor sí me parece una persona de fiar sí es un hombre de fiar entonces yo creo que sí tenemos mucha suerte yo no sé si somos conscientes de la suerte que tenemos porque es verdad que hay un elemento puramente aleatorio y arbitrario esa es la complejidad que tiene la monarquía es decir tocó este pues tenemos mucha suerte y no solo eso creo que tenemos la doble suerte de que su hija por lo que yo he visto las pocas veces que ha salido hemos visto todos tiene esos mismos atributos y cualidades de su padre yo la he visto en Cataluña y me ha impresionado su sentido de la responsabilidad del deber su manera de equilibrar el encanto con la solemnidad de la institución es una figura muy interesante bueno muchísimas gracias señora muchas gracias a ti y bueno estaría bien estaría ahí está estaría bien saber Carlota si con esta en esos últimos 45 minutos hemos ayudado a levantar o hundir un poco la monarquía no sé cómo andará la cosa está ahora mismo en Youtube 56% la república y 50,3% en Twitter también la república bueno ahí estamos eh toma quédate Cayetana por favor Teresa y vamos no te vayas tú tampoco no 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 quédate quédate un ratito que tú lo haces muy bien vamos a las a las preguntas micrófonos donde están donde están los micrófonos ahí bien no hace falta así dos micrófonos hay más micrófonos ahí si tenemos por aquí los micrófonos a ver atiende tú que tú tienes más tablas pero antes Teresa no sé si por lo que ha dicho en su comentario o por alguna alusión que ha habido quieres decir algo antes de por lo que ha dicho Cayetana antes de entrar en las preguntas bueno no simplemente aclararle a Cayetana que el andalusismo dice ella que la monarquía es compleja yo la veo muy sencilla ¿no? pero el andalusismo tiene cierta complejidad es verdad que Blas Infante mismo dijo nuestro nacionalismo antes que nacionales humanos es decir hay una aspiración de defensa de la justicia social en el andalusismo somos andalusistas porque entendemos que al igual que el feminismo es necesario un espacio político que defienda que Andalusia no tiene por qué encabeza las cifras más duras de desempleo de desahucio de fracaso y abandono escolar y siempre estar a la cola de la esperanza de vida el andalusismo tiene que ver con eso y es una aspiración universalista no excluyente con voluntad de ya digo de humanismo tiene muy poco que ver con el nacionalismo bueno que nos ha dibujado hoy aquí simplemente eso vamos a las preguntas quiere decir algo si pero no veo no veo porque eso es incompatible con formar parte de una nación española y crear lo mismo para los extremeños los murcianos o sea la idea de que hay que ir a una España confederal como decías federal confederal cuando se dice federal en España suele querer decir confederal es un eufemismo que utilizamos porque en el fondo federal pues como me dijo un día Stefan Dion líder canadiense promotor de la ley de claridad en España me dijo tenéis un sistema en fin salvo el nombre federal autonómico descentralizadísimo etcétera con lo cual confederal y confederal es sinónimo de desigualdad es decir es que unos españoles son distintos a otros bueno el centralismo también genera desigualdad ese es nuestro análisis de hecho el centralismo nos ha generado un reparto justo de las infraestructuras por ejemplo de las inversiones y eso lo pueden decir también los extremeños y los murcianos no sé no vamos a las preguntas hasta ahora nos ha ido muy bien esta mañana pregunta así podremos darle paso a muchas y por donde están los micrófonos allí hay un micrófono venga pues adelante empezamos por ahí preguntas buenas tardes mi nombre es Carolina Sainz Borgo vengo del diario ABC y tengo una pregunta para ambas por una intervención la primera para Teresa Rodríguez que asumía o aludía y señalaba en la monarquía como institución un concepto que elude lo democrático hablaba de la necesidad de consultar de las consultas digamos que vienen muy del espíritu del 15M de esta idea asamblearia y plebiscitaria mi pregunta es creo que porque usted viene de un partido en que de alguna manera una formación política en la que plantó cara a liderazgos que se fortalecieron en los mecanismos asamblearios y que no eran del todo digamos que no respondían a una lógica de partido mi pregunta es el uso indiscriminado de lo asambleario puede llegar a ser mucho más absolutista que una monarquía esa es mi pregunta para usted si me permite y la segunda se la formulo a la señora Cayetana buenas tardes es la primera vez que le escucho hablar en la que no tengo claro muy bien a qué se refiere en el sentido de la discusión de las formas de lo político usted plantea que el debate monarquía república es un debate de bonanza creo que utilizó la metáfora de jugar con una pelota y creo que usted es una mujer muy instruida y muy consciente de que hay procesos en los que si no se atienden los mecanismos para preservar si estas instituciones se vuelven más vulnerables le pongo un ejemplo por mecanismos otra vez plebiscitarios terminamos en el Brexit por mecanismos de alguna manera de no resguardar las instituciones Chile se va a enfrentar a una constituyente usted cree de alguna manera que realmente no tiene sentido prevenir una un escenario digamos donde las instituciones desde el punto de vista legales se viesen comprometidas que ocurriría si España se enfrentara a un proceso de ese tipo y se lo pregunto en la lógica de si realmente el debate monarquía república en el fondo no es el debate de una estructura de Estado gracias a las dos bien Teresa bueno gracias por la pregunta insistiente que el asamblearismo o la democracia como concepto abstracto es un horizonte hacia el que caminar y difícilmente vamos a poder definir que una determinada organización o un determinado Estado es 100% democrático ¿no? y el otro es 85, 90 o 54 no pero el legítimo tiene una aspiración constante de avanzar hacia horizontes de mayor participación y calidad democrática y en ese sentido es donde enmarcaba mi opinión sobre la necesidad de bueno de salir de la dinámica de la monarquía para entrar en otra lógica más participativa lo que ocurrió en mi organización política de hecho tiene que ver con no ser puramente asambleario creo que de alguna forma bueno pues aquello que al principio fue ese impulso de participación ciudadana se fue convirtiendo en una cosa que tenía serias dificultades en el ejercicio de la democracia había digamos un concepto muy plebiscitario de la democracia es decir sí o no y la democracia también consiste en poder formular las preguntas y en poder no participar todo el tiempo pero sí intervenir en cualquier momento dice Santiago Alba esa consigna me parece interesante poder intervenir en cualquier momento poder revocar si existieran procedimientos revocatorios de la monarquía yo estoy segura de que habría abierto ahora mismo uno contra el título de rey emérito del rey de hecho el propio ya digo Suárez en su momento reconoció que no se preguntó por el tema porque se sabía que se iba a perder ese referéndum entonces bueno lo de tener miedo al resultado de las consultas y para ello no llevarla a cabo es una actitud totalitaria que creo que hay que desterrar la propia Cayetana antes reconocía que dentro de su propia organización pues faltaba espacios de deliberación de debate público de reconocimiento de su pluralidad y de democracia en la toma de decisiones pues compartimos esa inquietud por generar estructuras más participativas y democráticas y más libres Cayetana no a ver prevenir claro y ser conscientes yo he explicado con claridad que lo que está en juego en España no es monarquía república lo que está en juego es democracia sí o no democracia o una especie de pseudo implosión confederal donde la democracia los derechos democráticos no se respeten en aquellos territorios que deciden implosionar o está en juego un modelo mucho más colectivista y autoritario del poder es decir es una cosa muy grave lo que está en juego entonces yo digo no hay que hablar de este debate no va a pasar lo que digo es hay que saber lo que hay detrás de este presunto debate lo que hay detrás de aquellos que se hacen llamar no todos pero muchos de ellos republicanos y trabajar para impedir que sus objetivos lleguen a término eso que significa defender la constitución y su aplicación y su vigencia en todo el territorio nacional defender las instituciones esta es una la institución de la monarquía parlamentaria es el Felipe VI y su acción frente a las campañas de acoso y ataque que recibe defender el parlamento abierto fuerte funcional frente a quienes pretenden cerrarlo defender la despolitización del poder judicial fijaros un detalle voy a ser muy breve cuando el golpe en Cataluña se puso en marcha lo primero que hicieron fueron las leyes de transitoriedad el 6 y 7 de septiembre de 2017 ¿qué hizo el presuntamente republicano Esquerra Republicana y el presuntamente republicano Carles Puigdemont coger para sí para el poder ejecutivo en este caso de Puigdemont el poder judicial ponerlo bajo su tutela pasó a ser él la figura que encarnaba el poder judicial transitoriamente en Cataluña eso es que ni el rey no es que no Felipe VI pero es que es que ninguna figura o sea eso es de Sares el zar Carlos I Carles I de Cataluña o sea eso es eso es lo que está en juego de verdad y otra anécdota también fijaros lo que hizo Pedro Sánchez respecto a Felipe VI y los despachos judiciales en Cataluña impidió que fuera el rey a la entrega de los despachos judiciales a la entrega a los nuevos jueces en Cataluña en septiembre del año 20 por exigencia de sus socios ¿por qué? porque la presencia del rey en Cataluña como garante del estado derecho y máxima autoridad judicial era un refuerzo al estado que precisamente nos hace iguales ante la ley y Pedro Sánchez por exigencias de sus socios impidió que fuera el rey a la entrega de esos despachos judiciales es decir lo que está en juego es muchísimo más serio que la pura cáscara de decir monárquicos de un lado republicanos de otro y si vamos al meollo de la cuestión que es la vigencia del orden constitucional veremos que hay una gran mayoría de españoles creo que estamos de acuerdo en protegerla si simplemente lo dejamos en lo binario monarquía o república acabaremos con cifras efectivamente que parten la sociedad española en dos seguimos a ver adelante para Teresa Rodríguez usted por supuesto tiene todo el derecho a pensar lo que le dé la gana gracias pero aunque podría hacerle 20 preguntas me voy a limitar a una sola si odian tanto a este país y a su historia porque no se marchan de él adelante de verdad tengo que responder a eso no sé siguiente pregunta venga hola bueno yo quisiera hacerle a lo mismo a los políticos republicanos que a los políticos monárquicos que hagan al favor de decirle al pueblo llano al ciudadano de a pie que una cosa es poder político y otra cosa es poder económico y sobre dicho poder económico los políticos no tienen el poder que deberían de tener es decir lo único que se le permite es endeudarse y hasta cierto punto y la pregunta cuál es la deuda primero el comentario no la pregunta es que no tenemos mucho la pregunta cuál es sin pregunta el comentario no es que no para comentario están aquí hay una pregunta o no hay pregunta venga déjeme que termine bueno piense usted la pregunta Jesús Jesús bueno quisiera recordar lo lamento pero aquí no venimos a preguntar aquí venimos a escuchar pero hombre estoy despistado se me ha ido la olla aquí no venimos a opinar venimos a a preguntar y a escuchar las opiniones se hacen aquí lo demás cada uno tiene sus opiniones pero esto sería un debate público y no ese es el motivo a esto cuando tenga la pregunta se pregunta y nada más venga adelante allí muchas muchas gracias Jesús Arturo Cayetana Teresa por esta tarde que no habéis ofrecido y bueno mi pregunta es una pregunta pero tiene un tanto de reflexión creo considero considero me siento triste porque considero que estoy en una España polarizada de grandes contrastes considero que los partidos políticos actuales pero la pregunta cuál es pero esto iba muy bien esto iba muy bien no sé qué está pasando esta tarde la pregunta ¿por qué los partidos políticos patrimonializan conceptos tan importantes y vertebradores en nuestro sistema como un jefe de estado ya sea monárquico o republicano no creo que sea una cuestión de colores esa es mi pregunta muchas gracias gracias venga quién empieza Cayetana a ver esto me recuerda una entrevista que me hicieron una vez en la tele cuando salimos un grupo por cierto se me olvidó citar a Paula Año en la lista de personas que promueven esta iniciativa que os he contado en su momento que es la persona más importante porque es la que lo ha de verdad impulsado es una joven catalana y esto me recuerda lo que tú has dicho una cosa que me pasó en una entrevista cuando habíamos impulsado otro grupo de personas una iniciativa similar en defensa del rey un vídeo donde decíamos viva el rey porque había un momento de gran campaña contra Felipe VI entonces voy a una entrevista en televisión española por la mañana y entonces la entrevistadora me dice pero oiga no cree que ustedes hacen daño a la monarquía defendiéndola ustedes se referirían no sé si al PP porque yo soy del PP aunque en fin digamos digamos en fin siempre más complejo todo o si se refería a este grupo ustedes hacen daño a la monarquía defendiéndola y yo le dije mire su pregunta es totalmente perversa porque resulta que unos ataquen y cuando salimos otros a defender la institución somos los que politizamos a la monarquía entonces hay un poco de perversión siempre detrás de estos mecanismos es decir hay gente que trabaja activamente para digamos erosionar la figura de Felipe VI la corona la monarquía etcétera porque tiene objetivos unos serán por ideales pero hay muchos que trabajan por objetivos espurios y cuando salimos otros a defender dicen ah no pues ustedes politizan eso nos vale la institución ojalá fuera defendida por todos porque nos va en ello los valores que nos hacen a todos libres e iguales ante la ley paradójicamente puede parecer pero es así libres e iguales en la España constitucional los ciudadanos de una comunidad política fraternos etcétera con lo cual no es tanto que se utilice uno y otro unos monárquicos republicanos sino que hay un juego perverso detrás bueno Teresa seguro que añadirá algo yo no veo que haya fuerzas políticas que defienden acérrimamente la monarquía frente a otras que defienden la república desde luego no lo son los dos grandes partidos que han gobernado en este país es decir creo que hay una intuyo me parece que puede haber una reclamación una reivindicación ciudadana de poder representarse a sí misma eso es lo que decía antes que la democracia no es participar todo el tiempo no es estar todo el día de asamblea pero sí poder intervenir en cualquier momento y porque entiendo defiendo y pienso que hay esa aspiración de poder representarse a sí misma por parte de la ciudadanía en determinados momentos creo que este asunto debe poder ser objeto de intervención ciudadana más allá de los partidos y para eso la única fórmula insisto es un referéndum y además establecer mecanismos de revocación de todos los poderes públicos insisto me parece que en este momento estoy segura de que habría un potente movimiento por la revocación del nombramiento de rey emérito de una persona que se ha demostrado según la fiscalía con datos muy claros que ha tenido claras intenciones de evasión fiscal que incurre en bueno la posibilidad más que clara de haber incurrido en delito fiscal por la cantidad de dinero del que estamos hablando de blanqueo de capitales de cohechos creo que un número importante de la ciudadanía en este país querría quitarle a Juan Carlos I el título de rey emérito porque no le representa esa actitud a la ciudadanía española creo que los españoles no somos así entonces como lo pienso me parece que ahí el protagonismo no debe ser de los partidos y debe haber una pausa para darle la palabra a la gente y por eso la defensa de la consulta que estoy segura de que los monárquicos estarán convencidísimos de que van a ganar bueno pues dejarnos perder ese referéndum las preguntas que llegan de puedo decir una cosita es que no sería un debate sobre monarquía república ese referéndum ese referéndum de verdad sería un debate sobre España sí o no la España constitucional sí o no ese es el problema la España constitucional lo que estaría en juego de verdad no es un juego monarquía república ese juego binario serían cuatro los que lo juegan pero las fuerzas políticas que están de verdad promoviendo este tipo de movimientos lo que buscan es cargarse la España constitucional no acabar con los borbones es otra cuestión no tiene que ver con la familia no estoy de acuerdo dice Teresa no está de acuerdo bueno preguntas eso es pensar que España en sí es monárquica per se que la mayoría de la población va a ser siempre monárquica y que no se le debe preguntar y creo que es tratar a la gente como si fueran niños pequeños preguntas no solamente tenemos preguntas de redes sino que hemos llenado la sala contigua del teatro y nos han llegado también preguntas desde allí así que voy a intercalarlas saludamos porque no los veis pero el teatro no los vemos pero está lleno el teatro el teatro de ahí pues una pregunta del teatro que además es para las dos que dice en caso de reformar nuestra constitución y pasar a una república en cual debería inspirarse y que muchas gracias por decirte en cual en caso de que llegara una república en cual deberíamos inspirarnos en cual debería inspirarse la monárquica república francesa esa sería tu respuesta Teresa hay modelos interesantes creo que deberíamos construir nuestro propio camino sería lo más interesante hacer bueno pues un proceso constituyente donde decidiéramos cuál es nuestro modelo de representación pública desde esa base de abrir los candados de la transición de cuando teníamos miedo y no se podía preguntar dicho esto existen fórmulas interesantes ya digo el hecho de que haya estado donde hay república y no necesariamente hay un presidente de la república laureado con todo su gabinete si no existen fórmulas de representación más plurales como la de Suiza por ejemplo en algunos sentidos donde hay pues una jefatura del estado plural me parece que es interesante eso o otros modelos donde efectivamente los territorios tienen mucho protagonismo y no el senado que tenemos que debería ser ese espacio de articulación territorial de cohesión territorial del estado y que no lo es yo vuelvo a lo anterior ¿por qué siempre estamos creyendo que lo nuestro no es bueno y hay otras cosas fuera mejores? ya ha dicho que deberíamos construir nuestro propio modelo me parece lo más interesante es que hemos creído sí pero no te contestaba a ti a la pregunta en sí deberíamos inspirarnos en algo de fuera la broma de la monarquía nuestra monarquía parlamentaria está entre las grandes democracias del mundo según todos los indicios los índices que se hacen Freedom House el Economist hace poco están también otras que se han citado aquí Dinamarca el Reino Unido etcétera pero siempre tendemos a mirar lo malo ver lo que va mal cómo funciona intentar tumbarlo mirar modelos fuera inspirarnos en otras cosas es la letanía del fracaso español cuando tenemos problemas de verdad y no solamente problemas nuestros concretísimos es decir aquí fuera cuando salgamos a la calle un problema de la luz de la energía del abastecimiento de las pensiones de la educación temas gordísimos sino que además este debate que estamos teniendo pero por un lado esconde uno mucho más profundo sobre el devenir de las democracias y si las democracias van a sobrevivir a los movimientos identitarios nacionalistas y populistas que están al acecho en buena parte del mundo y que están agresivamente actuando en un rincón de Europa muy cercano entonces creo que hay que levantar un poco la vista a veces salir de nuestro ombligo y ocuparnos de lo importante lo importante que está ahí fuera en la calle y lo importante que está pasando estructuralmente en occidente en España en Europa en estos momentos y nos vamos a dar cuenta que tenemos tareas inmensas mucho más urgentes y mucho más importantes que derrocar a un rey y traer a una república que no nos va a garantizar absolutamente necesariamente nada mejor de lo que tenemos pero nada ni una garantía de que sea mejor de lo que tenemos bueno seguimos otra pregunta y ahora de las redes sociales esta era del teatro pues mira tenemos una para Cayetana que dice cuando habla de hace referencia a valores republicanos de qué cree que carece nuestro país para no merecer de estos valores hablando de ellos como algo positivo de qué cree que carece nuestro país para no merecer esos valores republicanos como algo positivo de un exceso nacionalismo España hizo una transición de la dictadura a la democracia pero no de una política identitaria a una política puramente cívica para ciudadanos libres e iguales es decir arrastramos las políticas identitarias antes en el franquismo y ahora en las periferias nacionalistas identitarias que atropellan los derechos y las libertades de las personas en nombre de una nación mítica a la que en fin todo está sacrificado la libertad la igualdad incluso la prosperidad de la gente a esa construcción nacional eso es involución eso es retrógrado eso es reaccionario y tenemos muchos de esos reaccionarios en España ¿cuál es el problema? que le llamamos modernos le llamamos moderados le llamamos centristas y los reaccionarios y radicales en España son los que reparten carnet de demócratas en el conjunto de la población entonces cualquier persona que se enfrenta a los nacionalistas que son reaccionarios es tachado de facha esa es la perversión y el inaudito problema español que insisto los moderados son tachados de fascistas por parte de los reaccionarios y radicales ¿quieres apuntar algo? Teresa yo estoy de acuerdo en una cosa que ha dicho Cayetana y es que el mayor problema que tenemos ahora mismo en este país no es efectivamente la disyuntiva entre monarquía y república de hecho soy invitada a este debate que me parece muy interesante pero no intervengo desde la premisa de que sea el problema más grande que tenemos cuando se da ese debate doy mi opinión dicho esto tampoco en Cataluña es el problema omnipresente que tenemos todos los días todos los españoles no es cierto y durante un tiempo la cuestión catalana ha estado marcando absolutamente todo el debate público del conjunto del país y creo que eso nos ha hurtado el debate a otras comunidades autónomas a otros espacios para poner sobre la mesa nuestras legítimas reivindicaciones y creo que ya está bien de eso dicho esto los nacionalismos el nacionalismo español también está en boga un nacionalismo español españolista vinculado a los reaccionarios vinculado a los excluyentes a los segregadores vinculado a negarle la españolidad a todo lo que no sea blanco católico y castellano parlante me parece que de esa lacra no hemos hablado y si queremos hablar de las lacras del nacionalismo esta sin duda es una de ellas creciente es decir espero que reconozcas también y no sé qué opinión tendrás sobre la existencia de un nacionalismo excluyente que ojalá no lo fuera que la españolidad no estuviera vinculado a eso que está defendiendo en estos momentos alguna organización política y su movimiento social y que bueno de la que quiero en este caso también diferenciarme como tú lo haces con Cataluña una y otra bueno seguimos a ver por allí venga adelante pregunta muy buena me llamo Pablo y tengo dos preguntas una es teniendo en cuenta que la mayor parte de las repúblicas autoritarias que se han producido se llaman repúblicas democráticas hay una pregunta que debe estar relacionada con que si la república garantiza la democracia es decir hay una pregunta que ahora hay una pregunta relacionada con qué es la democracia que es algo que se está ahora mismo y que ahora mismo desgraciadamente está muy en discusión puesto que hay muchas alternativas totalitarias que llamamos populistas por llamarlas algo porque son alternativas totalitarias y la siguiente pregunta es si la coyunturalidad es participación democrática es decir si estar decidiendo cada dos minutos sobre algo que nos imponen los medios de comunicación social por ejemplo la discusión acerca de la moralidad del rey es realmente participación democrática es decir si tenemos que estar cada instante decidiendo sobre elementos coyunturales que normalmente nos están siendo impuestos por multinacionales de la comunicación o por partidos políticos concretos o por intereses que no son tampoco necesariamente democráticos esas son las dos preguntas que voy a hacer pues vamos a la primera ¿no? si la república garantiza la democracia no la república no garantiza la democracia ¿no? la aspiración democrática tiene que ver con otras cosas decía antes tres criterios sencillos para medir la calidad democrática la igualdad ¿no? ante la ley y las autoridades parece que que es un criterio importante para defender el Estado de Derecho que está vinculado a la democracia la libertad de participación y la posibilidad de control de los poderes públicos creo que son tres criterios interesantes para defender la democracia y nominalmente una república puede llamarse república y nos respeta estos tres principios dicho esto sobre la coyunturalidad estoy de acuerdo no se puede estar permanentemente reabriendo debates pero creo que este en particular no es que sea un debate que ha surgido antes de ayer de hecho vamos todos tuvimos la oportunidad de escuchar insisto a Suárez reconocer que efectivamente durante la transición esa decisión que si pudieron tomar griegos e italianos se le hurtó a la ciudadanía española sobre si querían una jefatura del Estado procedente del linaje y de la sangre o si querían una jefatura del Estado que pudieran elegir democráticamente entonces no es un debate nuevo y creo que podríamos articular mecanismos para que efectivamente podamos establecer mecanismos de revocabilidad de los poderes públicos y también mecanismos de apertura de debate público que tengan que tener pues un apoyo y una solvencia importante antes hablaba Cayetana de que han conseguido apoyos muy interesantes desde el ámbito de la poesía y de la política para hacer una candidatura para los premios princesas de Asturias bueno la ciudadanía tiene que poder también tener mecanismos ¿no? de participación en un momento que reclamen de los poderes públicos una pausa para preguntar cosas y creo que esto no es no es negativo per se ¿no? y de alguna forma también nos enseña que es bueno interesarse por la política y participar en ella ¿no? Cayetana ¿recuerda las dos preguntas? Es una buena pregunta la primera la primera la primera es si la república si la república garantiza la democracia evidentemente ¿no? ahí en el stand acuerdo las dos es que ¿cuántos ejemplos? no hace falta irse lejos ni en el tiempo ni en nada ¿no? o sea nuestros amigos venezolanos hermanos venezolanos viven en una república ¿no? con miseria represión violencia torturas y además una izquierda europea que lo utiliza para hacer turismo del ideal ¿no? revolución en patio ajeno que siempre es mejor que en el patio propio ¿no? eso forma parte de un racismo visceral que es tú vivir con todos los lujos del estado de derecho democrático y luego ir a hacer la revolución en Latinoamérica porque ahí cuesta menos ¿no? lo pagan otros con lo cual la respuesta es no y luego preguntabas sobre la sí si hay que estar permanentemente no también hay que mantener una visión tienes toda la razón en apuntar eso ¿no? también hay un negocio en torno a todas estas historias negocios mediáticos y negocios de clics y de shares y de cosas y de morgos que generan etcétera esto no resta a Picea que los hechos deben ser hechos y deben ser analizados y deben ser juzgados y debe haber una opinión pública fértil y exigente ¿no? es fundamental y alerta y con los ojos bien abiertos e informada ¿no? pero es verdad que también esto puede derrapar a veces en una parte de negocio que no beneficia a nadie cuando tenemos problemas gravísimos y lo que es todavía peor es cuando desde la propia política se puede utilizar esto de manera obscena para desviar la atención de otras cuestiones ¿no? que eso también pasa y luego y luego solo un apunte a una cosa me he quedado con las ganas de contestar una cosa sobre Cataluña ¿no? yo entiendo que desde otras partes España pasa ¿no? el cansancio sobre lo catalán ¿no? esto es pero es que sobre nosotros mismos es nuestra democracia nuestras libertades lo que está en juego ¿no? no la de unos catalanes que viven por ahí lejos en un sitio y que es un rollo el asunto ¿no? cuando hablamos de democracia eso nos llena la boca y las libertades y los principios eso es lo que está realmente en juego y en el caso de Cataluña precisamente los más desfavorables porque es la población hijos de inmigrantes de Andalucía muchos de ellos los más perjudicados desamparados apaleados por el nacionalismo elitista esa sí es la gran casta española ¿no? eso sí que han hecho negocio a costa de los derechos básicos de la gente más vulnerable y por tanto nos tiene que importar aquí a veces puede cansar pero tiene que importarnos tanto aquí como allí son nuestros compatriotas y uso la palabra no con ciudadanos sino compatriotas aquí porque la palabra patria tiene un sentido de hecho si la izquierda española o un sector de la izquierda cuando surgió Podemos que hubo un cuarto de hora en la que parecía que iban a usar el tema de la patria ¿no? Pablo Iglesias se paseaba con la bandera de España dijo patria en dos mítines y luego ¡pum! se olvidó el tema de la patria ¿no? volvió a la deriva esta reaccionaria identitaria de la izquierda yo tengo buenos amigos que eran catalanes de hecho muy de izquierda muy que vieron esos primeros indicios de Podemos con gran esperanza porque pensaron aquí ha surgido por fin una izquierda nacional ¿no? inmediatamente lo abandonaron y siguió con los pactos estos territoriales con las fuerzas reaccionarias identitarias de cada comunidad ¿no? y yo creo que es una involución y un gran error de la izquierda española y lo que la hace probablemente distinta y debo decir peor que la de otros países pienso en bueno Francia realmente está en un mal momento la izquierda también pero es un hecho diferencial respecto a otras izquierdas de otros sitios la alianza con el nacionalismo reaccionario ¿quiere decir algo? no, a mí me gusta más el concepto un concepto de país que no tiene que ver con la obligatoriedad o con la imposición que tiene que ver con el cuidado de la ciudadanía y eso para mí sí es el debate de fondo la gente se siente cuidada en este país tiene cubiertas sus necesidades básicas tiene empleo tiene yo entiendo que Cataluña es un problema importante pero es que aquí estamos todo el rato rozando el 50% de niños y niñas en riesgo de pobreza de exclusión entonces el conflicto catalán es un conflicto histórico sobre el que hay que hablar y que hay que resolver pero también nos tenemos que ocupar de nuestros propios asuntos el resto del país Bueno, a ver otra pregunta ya vamos a ir terminando porque están ustedes comportándose de maravilla hay nivel aquí más que esta mañana venga, adelante ¿qué nivel? Buenas tardes soy Inés Pizarro Ortego estudiante con 26 años y trabajando en hostelería mi pregunta es en base a lo que ha estado refiriendo Teresa durante la apertura de Candado y demás ¿qué opina por ejemplo Cayetana de qué tipo de nivel perdón qué tipo de qué tipo de qué tipo de políticos o qué tipo de modelo social político debería establecerse para evitar que una madre de 55 años con un SAE dándole las espaldas esté buscando un paro bimensual y que por ejemplo estemos a punto de pagar casi dos euros por un litro de gasolina mi pregunta es ¿qué debería de establecerse a nivel nacional para un estudiante que ve ese tipo de problemas en su familia y en su entorno? Bueno, eso no tiene que ver con el debate monarquía república precisamente es decir esa pregunta está bien es correcta es decir eso tiene que verlo con los debates contemporáneos qué políticas económicas hacer hasta dónde puede llegar nuestro estado del bienestar cuánto vamos a poder pagar ese estado del bienestar con la ayuda de fondos europeos nos van a seguir dando fondos europeos y para qué proyectos todos estos asuntos son las clave ¿qué tendrá que ver esto con la monarquía de la república? nada esas preguntas que tú haces son las legítimas y las correctas y las que van al grano del asunto y los problemas que tú tienes entonces ahí podemos empezar a entrar a debates de otro tipo es decir más libertad económica menos libertad más intervención del estado menos estado vamos a hacer políticas queinecianistas para salir del agujero en el que nos vamos a meter ahora o vamos en cambio a hacer otro tipo de políticas vamos a reducir impuestos o vamos a aumentar el gasto estas son las preguntas del debate contemporáneo también lo tocaremos pero vamos nosotros hacemos unas jornadas al año otra jornada te iba a decir yo no estoy de acuerdo yo creo que tiene que ver cuando hablamos de monarquía o república estamos hablando de democracia y lo decía antes la democracia no es solo poder votar cada cuatro años o cuando haya un referéndum o una consulta sino es poder tomar decisiones en el día a día y cuando la carestía de la vida limita la posibilidad de las personas de decidir sobre lo más importante que tienen que es su propia vida que es mucho más importante incluso que el modelo de estado no tenemos una democracia completa ¿y qué es lo que hay que hacer? pues yo si tengo respuesta lo que hay que hacer es no solamente mirar a los impuestos porque es una respuesta falsa sino mirar también a los beneficios multimillonarios que reciben la grande oligarquía económica que operan en este país entre ellas las eléctricas y también las empresas de hidrocarburos cuando le metamos mano a los beneficios multimillonarios que reciben esas empresas cosa que la derecha nunca ha querido hacer garanticemos a los productores y a los transportistas que se les paga lo que se les tiene que pagar en función de los gastos que han tenido que son medidas intervencionistas y ahí está el artículo 128 de la constitución que yo también soy constitucionalista sobre todo para algunos artículos el 128 de la constitución que establece que la riqueza de un país tiene que estar sometido al interés general eso dice el artículo 128 y sin embargo la derecha sistemáticamente se ha negado a intervenir ahí ha dejado hacer su consigna ha sido el de dejar que la economía opere y cuando la economía opera los duros los débiles son los que sufren bien aquí ya lo vamos a dejar Teresa Rodríguez muchísimas gracias Cayetana Álvarez de Tulaido muchísimas gracias gracias gracias